Este es el llamado, vamos a estar generando este programa de empleo temporal, esta segunda fase para el tema de la descacharrización y en coordinación con la jurisdicción sanitaria, como siempre, para el tema de la fumigación en los lugares donde están los vectores, en los lugares donde ya están identificados. Estamos esperando que la próxima semana podamos estar ya arrancando, ya nada más estamos en el armado de la estructura, del presupuesto también, para poder estar generando esta etapa de empleo temporal mientras dura la contingencia, por un lado. Por otro lado, pues obviamente atendiendo un tema de salud y de esta manera se generan estos círculos virtuosos donde se redirecciona el presupuesto y el gasto público en generación de empleo y atendiendo una cuestión de salud.